Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón Suscríbete